Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver pues nos encontramos en Arsenal y en esta ocasión no solo nos encontramos en Arsenal con el Qwotas Hub que ya saben que es el que siempre testeo y bueno, no lo puedo probar porque lo tengo re buggeadísimo ejecuté dos scripts y cuando cierro uno abro el otro entonces está re buggeado ahora mismo pero bueno gente, como pueden ver aquí les traigo este Athena que es un nuevo cheat, es un nuevo executor para que ustedes lo puedan utilizar y bueno, es un poco particular, parece un external así que yo les recomiendo que le echen un vistazo gente porque la verdad está bastante bueno así que si les interesa ya saben el link lo dejo en el primer comentario y bien, vamos a iniciar con el tutorial y bueno gente, ahora mismo lo vamos a testear yo ya me he adelantado un par de pasos para hacer que no se te han aburrido lo primero es que les va a venir así el archivo ustedes le dan clic derecho, extraer aquí les va a dejar la carpeta y con estos tres archivos van a ejecutar este les va a salir esta ventana, van a dejar que carguen pero antes de abrir esta ventana les recomiendo que ya tengan abierto su Roblox y les va a pedir una key cuando les pida esta key automáticamente se va a abrir su navegador los va a poner a hacer unos pasos en Lingversite la verdad estuvieron potentes, son tres pasos si los deja saltar todos la verdad y al final les va a dar la key siempre los pasos de la checkpoint se van a ver así como en esta página que es como si fuera una IP simplemente esta es la key y tengan cuidado porque en muchas partes de la descarga o bueno de conseguir la key me encontré con páginas incluso con una de mega y todos estos archivos que no sean esta página donde les dé esta key no sirven una vez tengamos la key vamos a darle control V le damos enter y aquí nos dice que presionemos end to toggle overlay o sea end es la tecla que se llama fin prácticamente exactamente es la tecla que se llama puede llamarse end o fin normalmente esta arriba de las flechitas de dirección y bueno vamos a probar a ver que tal funciona esto eso si queda congeladisimo el Roblox creo que hay que exactamente para poderlo desbloquear hay que presionar la tecla y cuando querramos volver a sacar el menú hay que presionar nuevamente la tecla y gente como pueden ver aquí acabamos de pegar el cuotas aquí lo ejecutamos y vean como literalmente lo acaba de abrir o sea seguramente ustedes no lo vieron pero es que tuve un fallo y en el caso lo resolví primero gente lo que hice yo para que me sirviera es que primero entro a la experiencia como tal primero accedo a la experiencia y ya después ejecuto y ahí como pueden ver ya gente estamos ejecutando el cuotas cup y bueno creo que ah bueno ahora si y como pueden ver solo es cuestión de dejarlo así y bueno creo que en este modo no servía no servía esto esperen joder 3000 scripts abiertos ya lo jodí no gentecito pues ya me he quedado con este menú abierto de aquí en este modo juego donde no me funciona absolutamente nada porque estamos en todos contra todos pero bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videíto chau 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 ¡Gracias!